Si por mi cuenta estás sufriendo, perdóname, amor Las manos arriba y yo mi pieza toca Los, los, los Los, los, los Los, los Los, los Tu nuestra realidad es una de mi amor En mi mal objeto que era un abertador Es lo difícil que es para ti, mi amor Es como nuestro futuro en el dolor, mi amor Ojalá que es lo justo en mi vida y todo esté mejor Gracias, mi bendita, por ser mi mujer Yo tengo tu moda, que nunca me antes de hacer Gracias, mi bendita, por la ayuda que me acerqué Yo tengo tu moda, que nunca me antes de soñé Gracias, mi bendita, por estar en nuestro amor Yo tengo tu moda, que nunca me antes de hacer Gracias, mi bendita, por estar en nuestro amor Gracias, mi bendita, por estar en nuestro amor Y eso es para la gente de todo pueblo Gracias, mi bendita, por estar en nuestro amor 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias!